Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les quiero dar la bienvenida aquí a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo constantemente videos sobre juegos NFT principalmente Sobre iDrops, sobre otros proyectos también criptográficos A los cuales le podemos sacar un beneficio totalmente monetario Desde ya les quiero comentar o les quiero pedir, mejor dicho, que se puedan suscribir a mi canal Para que estén al tanto de todos esos videos Que vamos a estar subiendo constantemente acá al canal Y de todos esos proyectos que están saliendo hoy en día Y de los cuales nosotros podemos aprovechar Así que bueno, sin más nada que decirles Vamos con el video de hoy Bien, quiero hablar un poco acerca de E4C Final Salvation Que es un juego nuevo, es un juego tipo MOBA Pero vamos a ver una pequeña introducción acerca de este juego E4C Final Salvation es un juego MOBA para móviles que enfrenta a dos equipos de tres jugadores En una batalla sin cuartel para destruir la base del rival Los jugadores eligen dos campeones durante la fase previa del juego Solo se puede controlar un campeón a la vez Pero cada uno ofrece habilidades y estilo de juego únicos para derrotar a los oponentes y ganar experiencia y oro Y los jugadores pueden cambiar entre ellos sin problema en tiempo real durante el juego Los campeones se fortalecen ganando experiencia para subir de nivel y oro para desbloquear sus talentos Equilibrar estos factores es crucial para superar al equipo enemigo E4C es un emocionante y competitivo proyecto del juego blockchain Que introduce innovaciones nativas para móviles en un tipo de juego muy conocido llamado MOBA Al tiempo que aprovecha la tecnología blockchain para mejorar la experiencia del juego El juego presenta una jugabilidad innovadora que ofrece partidas rápidas, fáciles de jugar y muy competitivas Al tiempo que mantiene un desafío estratégico en la toma de decisiones Lo que mejora la experiencia de combate de los jugadores También ofrece a los jugadores la posibilidad de personalizar sus activos en el juego con propiedad real Y ampliar el potencial de rentabilidad mediante la participación de los contribuyentes del ecosistema En el ámbito de la monetización dentro del juego En E4C la visión que tiene no es solo convertirse en el juego blockchain líder con la mayor base de jugadores Sino que también pueden aprovechar la tecnología blockchain para ayudar a resolver el problema de la economía de los juegos En los mercados emergentes de bajo nivel Y por lo tanto dar la oportunidad de ser la primera empresa del mundo en este campo El token E4C es la única criptomoneda del juego y ecosistema dentro de él El token representará los derechos de gobierno sobre E4C en el salvación con una fuerte utilidad dentro de él Y también actuará como un medio para recompensar las contribuciones del ecosistema en el largo plazo de la construcción del mismo Bien, habiendo analizado o introducido un poco lo que es este gran juego Que es bastante llamativo Es como estar hablando del E4C para no irnos tan lejos Entonces nosotros ahora o hoy en día mejor dicho acaban de sacar el Alpates Que es como un método de prueba donde nosotros vamos a poder obtener recompensas por estar probando este gran juego Así que vamos a analizar un poco lo que es su página web Para luego entonces explicar algunas cosas importantes Bueno acá tenemos lo que son su forma de juego En este caso tenemos el 3 vs 3 Tenemos lo que son los NFT coleccionables Tenemos lo que son las recompensas dentro de la comunidad Y el Fallen Arena que me imagino yo que es un nuevo método de juego que van a traer próximamente Tenemos lo que son sus noticias para estar al tanto de lo que está pasando dentro del juego Tenemos un poco acerca de los personajes Como pueden ver Tenemos lo que es algunas cosas importantes del proyecto como es su misión Tenemos lo que es su webpaper que ya lo vamos a estar analizando Y tenemos sus partners que son los que están apoyando este gran proyecto En la parte final tenemos lo que son sus diferentes redes sociales Como en este caso el Discord, el Medium Tenemos lo que es un Lintree Y tenemos lo que es el OpenSea Donde nosotros podemos ver el mercado de los NFT como tal Bueno para analizar un poco el webpaper simplemente le damos clic acá Y nos va a llevar lo que es su webpaper o su libro blanco Donde nosotros vamos a ver toda la información del proyecto Quienes están detrás de él Acerca de su economía Que tenemos acá su tokenomics Aquí tenemos su token Estuvimos analizando un poco en la introducción Pero en su webpaper nos viene explicando más acerca de este proyecto Los NFT como tal Dentro del juego Que función, como lo podemos comprar Todo está dentro de este webpaper Así que si ustedes quieren entrar en algún proyecto como tal Como es este 4C Nosotros entonces debemos analizar bien su webpaper Para saber a qué empresa estamos entrando nosotros como tal A jugar obviamente Entonces Este Para poder iniciar sesión O registrarnos dentro del juego Nosotros simplemente le damos a dar aquí en Sim In Al momento de darle acá Nos va a llevar a otra página Donde nosotros simplemente vamos a colocar Un email Un correo Y una contraseña ¿Verdad? Pero Le tenemos que dar aquí en Sim Antes que nada Entonces Le vamos a colocar aquí lo que es un correo Le damos en Next Nos va a pedir una contraseña ¿Verdad? Y un nombre de usuario Obviamente Luego de eso Nosotros debemos logiar lo que es nuestra Wallet Metamask ¿Verdad? Que si nosotros Nosotros le damos aquí en In Sim Y nosotros tenemos que conectar nuestra Wallet Metamask Cuando le damos aquí en Connect Wallet Le damos aquí en Metamask Nos va a abrir el Metamask como tal Y como siempre Yo les he mencionado que se crea una billetera nueva Que dan una billetera nueva Con el nombre del proyecto Y entonces Simplemente le dan en Firmar Y listo Estarían entrando dentro del juego como tal Al momento de iniciar sesión Deberse creado la cuenta Y haber iniciado sesión ¿Verdad? Haber iniciado también El Metamask Obviamente con el nombre del proyecto Como ya les mencioné Este Y haberlo anexado acá al proyecto Todo eso se lo va a pedir en el momento que se vayan registrando Primero Correo Luego contraseña Luego usuario Luego anexar al Metamask Y ya estarían entrando a lo que es este lobby Que se encuentra acá Aquí dentro es donde nosotros vamos a descargar el juego Porque como es un AlphaTest Entonces nosotros debemos descargar el APK aparte Que pesa como 220 MB Y anexarlo al emulador como tal En mi caso ¿Verdad? A un emulador Pero si ustedes lo van a jugar desde el teléfono Simplemente instalan la APK Y listo ¿Verdad? Acá es el lobby del proyecto Acá vamos a tener los tokens ¿Verdad? Que vamos a ir farmeando Mediante que vamos jugando Si compramos un NFT Bueno nos va a aparecer acá El NFT como tal Lo que es un MiGames Que este no funciona por ahora ¿Verdad? Y los MisteriosChip Que son los rewards Que nos van a ir apareciendo acá Entonces Por ahora simplemente es descargarlo Y ir Subiendo en la escala de la clasificación Para poder ir viendo acá entonces Nuestro puntaje dentro del evento Que se encuentre Vamos a entrar un momento en el juego Para explicarles algunas cosas importantes Bien Una vez entrando al juego como tal Yo particularmente Si lo van a jugar Desde la PC Les recomiendo este Este emulador que se llama Momoplayer Que yo lo explique en el juego de Carreverse Creo Es un emulador nuevo ¿Verdad? Pero es bastante versátil De hecho es muy liviano Y la mayoría de juegos Que he estado probando Los ha agarrado Excelentemente Entonces De verdad que se los recomiendo Simplemente colocamos Lo que es nuestro correo Lo que es nuestra contraseña Y aquí podemos escoger el servidor Al cual nosotros queramos entrar Yo escojo Europa ¿Verdad? Le damos en Login Y esperamos a que entre Lo juego como tal Estando acá ¿Verdad? No está mostrando por el Alpates Un Hydrox como tal El Hydrox va a estar disponible Hasta el 23 de este mes O sea Queda Quedan 10 días Básicamente Ellos van a estar repartiendo 10 millones de su token Para un Hydrox Nosotros entonces Podemos estar participando Al momento de iniciar sesión Nosotros entramos acá Donde dice Alpates Y nos van a estar apareciendo Algunas Como misiones ¿Verdad? Que nosotros vamos a ir haciendo Y vamos a ir recibiendo Lo que es su token Aquí me dieron 10 tokens ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Si nosotros hacemos O jugamos 3 partidas ¿Verdad? De trio Y nosotros entonces Ganamos las 3 partidas Nosotros vamos a poder Reclamar Este Esta misión Y así sucesivamente Con las demás Tenemos misiones diarias Tenemos Misiones con un tiempo límite ¿Verdad? Y tenemos Tipo ranking Que Entre Más estemos dentro del ranking De 51 a 100 Y nosotros entonces Vamos a estar recibiendo Tokens también Por estar Dentro de Este ranking ¿Sí? Así que tenemos Diferentes tipos de misiones Que nosotros podemos ir Realizando Luego de esto Para poder jugar Simplemente la vamos a dar En start Porque Como pueden ver acá Esta están bloqueadas Simplemente tenemos La opción de champions Le damos en start Y esperamos que encuentre Una partida como tal Para poder entonces Este Empezar a jugar Obviamente Tengo que esperar acá Un poco Ya encontró una partida Le damos en start Es básicamente igual Que el ovo en legends Entonces acá están Los personajes Que tenemos disponibles O sea nosotros Como mencionamos En la introducción Debemos escoger Dos personajes ¿Verdad? O sea yo voy a escoger Estos dos personajes Y le damos confirmar Esperamos que los demás Compañeros Este Terminen de Escoger sus personajes Y listo Ya estamos ya cargando Las partidas Un 3 vs 3 Como pueden mencionar Y acá está ¿Verdad? El juego como tal Ya estando acá Bueno es simplemente Movernos con lo que es A-W-B-E-C-D ¿Cierto? Entonces acá empezamos ¿Verdad? Como pueden ver Las torretas Igual que el de a-W-B-Legends ¿Si? Tenemos diferentes Poderes ¿Verdad? Y simplemente Es luchar acá ¿Verdad? Con los personajes ¿Verdad? Atacarlos ¿Si? Los poderes Utilizamos los poderes Nos acercamos mucho A la torreta Obviamente Ir atacando Debo Ah Me mataron Este Bueno Es cuestión de adaptarse A los controles Obviamente Yo lo estoy jugando Desde un emulador Y no es lo mismo Que jugarlo Desde el teléfono Directamente Pero básicamente Es esto ¿Verdad? El juego Simplemente Este Ir luchando Hasta llegar al final Conquistar el Nexus ¿Verdad? Y ganar la partida ¿Si? Por nada más esto Estaremos nosotros Entonces farmeando Lo que es el token Como tal Uy Me devuelvo Ok Llevo aquí otro ¿Doblamos o no Doblamos o no? No tal Bueno Básicamente es esto ¿Si? Así que se los recomiendo Para que vayan Farmeando el token Y poder entrar En lo que es El iDrop Que ellos tienen disponible Recuerden Recuerden Que dan simplemente Diez días Así que Debemos aprovecharlo Al máximo ¿Si? Si tienen alguna duda Alguna pregunta Pueden dejármela En los comentarios ¿Verdad? Y este Espero que les haya gustado El video Apóyeme con un like Claro está Y también Eh Se puedan suscribir Al canal Para que estén al tanto Entonces De todas las Los videos Que voy a estar subiendo Constantemente ¿Si? Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En un próximo Video